Más del 80% de los océanos y mares de todo el mundo son un auténtico misterio ya que se encuentran sin explorar. Pero ahora descubrir todos los secretos de las profundidades del mar es más fácil que nunca gracias a este pequeño submarino de Tritón Submarines, un vehículo de movilidad personal que permite descubrir los fondos marinos en todo su esplendor y con una vista de 360 grados. Su pequeño tamaño le permite ser transportado en un remolque o ser guardado en el garaje de un yate de lujo. Pesa 3 toneladas y cuenta con una altura de 1 metro 70. Su interior ofrece espacio para hasta 3 personas y puede sumergirse hasta 200 metros y navegar a una velocidad máxima de 4 nudos durante 10 horas. Es ideal para aquellos que buscan pilotar su propio submarino y su fabricante ofrece incluso formación a domicilio. El único inconveniente que le encontramos a este pequeño es su precio, ya que supera ampliamente el millón de euros.